... Estamos en Jordania y hay que decir que ahí está, ¿no?, como la Puerta de Alcalá, pero no es la Puerta de Alcalá, ¿no? No, es la ciudad de Petra, la ciudad de los Navateos, la tenemos en esas montañas... ...y aquí tenemos esa entrada que vamos a hacer de un kilómetro, doscientos metros, hasta llegar a ese maravilloso templo... ...que muchos de los españoles conocen como el templo de la película Indiana Jones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!